Después de la polémica declaración del técnico de Chivas de Guadalajara, Luis Manuel Díaz, el también estratega de América, Leonardo Cuellar, opinó al respecto y descartó mirar y separar al fútbol progénero, varonil o femenil. Cuellar, uno de los pilares en el desarrollo del balompié de las mujeres en México, al dirigir a la selección en diversas categorías, enfatizó que la Liga MX Femenil continúa con el reto de seguir creciendo. Bueno, creo que está visto que las niñas ponen un excelente fútbol en la cancha, que a nivel mundial hay grandes jugadoras que también liderean en tendencias y en corrientes y en estilos. Yo creo que el fútbol, yo nunca lo he visto como género, lo he visto como fútbol y lo dirijo como fútbol en ese sentido y creo que es como se debe interpretar. O sea, el gran reto para nosotros en esta Liga MX Femenil es que cada día tengamos mejor producto en la cancha, que cada día podamos jugar mejor al fútbol, que cada día podamos tener una mejor presencia en ese sentido. Entonces, yo lo veo como fútbol y cada quien es libre de expresar sus opiniones o dar sus interpretaciones, ¿verdad? Entonces, para mí, mis respetos.